Cita con la historia Con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo Pues estamos en cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pedro Fernández Barbadillo Y hoy con un invitado muy especial, entre otras cosas porque es muy amigo mío Y hemos tenido ocasión de compartir micrófonos en muchísimas ocasiones No es ni más ni menos que el general Blaspinial, mi general, ¿cómo estamos? Muchas gracias por tu recibimiento, pero no soy un invitado especial, soy un invitado habitual Habitual, eso, mire, esa puntualización ha venido muy bien Pero no es el primer programa que hacemos, ¿eh? Y menos en esta casa, en radio ya Y como siempre, pues, don Pedro Fernández Barbadillo Don Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, pues encantado de estar aquí contigo Javier Con el general Piñar y con todos nuestros oyentes Bueno, eh, Pedro, el tema de hoy, el ejército rojo Pues sí, Javier, oye, ¿cómo nos metía miedo el ejército rojo antes cuando éramos jóvenes, eh? ¿Y qué sería de las películas de la Guerra Fría sin esos desfiles por la Plaza Roja, eh? Casi los echamos de menos, eh? Pues yo a veces les echo de menos, oye, el mundo al menos era más claro, más sencillo Se sabía quiénes eran los malos Sí, 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 nosotros siempre estábamos en ese limbo, no sabíamos dónde pertenecíamos ni a un mundo ni a otro Pero ahora la verdad es que esto lo cubre todo, ¿no? Sí, 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 el capitalismo nos ha invadido todo Pero si ni siquiera es capitalismo, esto no se sabe lo que es Lo que tiene es que pedir permisos para abrir cualquier tipo de bar para atarar un árbol en tu casa Aunque tenga o lugar Efectivamente, tú te acuerdas, mira, había un chiste que no sé si he contado alguna vez Están dos viejas hablando a la salida de una iglesia y una de ellas dice Hay que ver, ¿quién me lo iba a decir? ¿Cómo han cambiado las cosas? Toda la vida rezando por la conversión de Rusia y las intenciones del Papa Y ahora me he puesto a rezar por la conversión del Papa y las intenciones de Rusia Bueno, eso es fruto de los tiempos que nos ha tocado vivir, eh? Pues mira, mira, querido Javier, seguimos con los aniversarios de la revolución bolchevique Que, la verdad, hay que reconocer que están saliendo muy bien Yo no esperaba a principios del año pasado que saliese tantísima información Sobre lo que hicieron los bolcheviques, cómo tomaron el poder Que no habían trabajado ninguno en su vida Lenin, Stalin, Trotsky Cómo tomaron el poder a tiro limpio Cómo violaban mujeres, las mujeres del batallón de la muerte Que protegieron la asamblea constituyente que disolvieron los bolcheviques Los genocidios que perpetraron La miseria que crearon a aposta para hacer a la gente dependiente del poder La revolución mundial que quisieron montar Y hoy, como ya decías, pues vamos a hablar de los 100 años del ejército rojo Se fundó en enero de 1918 Pero al principio los bolcheviques no lo creían necesario Ellos disponían de las guardias rojas Que eran, pues, matones de guarnición Gente del partido Obreros Y, digamos, gente acostumbrada a dar palizas Palizas en masa O sea, que es lo que le gusta mucho a la izquierda 40 contra 3 o 4 Y si es contra uno solo, mejor Y luego también la única unidad militar de la que disponían Eran los fusileros letones Que, curiosamente, los había montado el ejército del Zar Para defender los países bálticos de la invasión alemana Pero claro, se dieron cuenta de que era inevitable Tener una fuerza militar organizada Debido a la resistencia de los campesinos A ser despojados de sus cosechas y de sus animales Al comienzo de la resistencia del movimiento blanco A la disgregación de las naciones del imperio ruso Claro, está muy bien la autodeterminación Que proclamó Lenin Salvo cuando se te marchan Entonces no Entonces hay que enviar a alguien a que entren en razón A que se unan a la humanidad progresista y avanzada Y también, oye, la invasión de Alemania y Austria-Hungría Que seguía prosiguiendo Se acercaba mucho a Petrogrado Entonces por eso se constituye el ejército rojo Como digo, en enero del 18 Y el primer gran comandante El primer organizador del ejército rojo El primer reclutador El que se enfrenta a los alemanes A los polacos A los blancos del almirante Kolchak De Denikin Es el camarada León Trotsky Y lo más asombroso es que no tenía experiencia militar Hubo un militar alemán Que le conoció Mientras negociaban en Bresley-Tops El general Max Hoffman Que dijo que lo que había hecho Trotsky Era asombroso Era admirable Teniendo en cuenta que él carecía completamente De experiencia militar Porque, vuelvo a insistir Los jefes bolcheviques Primero, no habían trabajado nunca Eran conspiradores profesionales Y segundo, estaban casi todos exiliados O sea, no estaban para hacer la mili Ni cosas por el estilo Bueno, pues de la proeza de Trotsky Del ejército rojo De su apogeo De su decadencia De si fue o no Un gigante con los pies de barro Pues vamos a hablar Que lo has presentado Con Blas Piñar Bueno, mi general de nuevo Usted ha escrito un libro No tiene que ver con este tema Lo de ejércitos anulados Que está causando sensación Porque describe perfectamente En la situación del actual ejército español Eso por un lado ¿No? De Litorial Fajal del Bebo Pero también es usted Un gran conocedor De lo que fue el ejército rojo Sí Más que el ejército rojo Que, bueno No voy a decir que desconozco Su nacimiento Y su trayectoria Pero El interés Por conocer el ejército rojo Fue precisamente Por estudiar el ejército blanco Que fue el que motivó El que se creara El ejército rojo Luego es muy importante Saber que era el ejército blanco Y por qué entonces Se tuvo que crear Un ejército rojo Para combatirlo Claro, efectivamente Porque Eso entra de lleno En lo que fue La guerra civil rusa Que muchas veces Olvidamos Completamente Aquí hay unas etapas Muy claramente definidas En lo que fue La revolución rusa Primero La dedicación del zar Cuando se marcha Ya no hay zar Luego ya no hay ejército imperial Ya hay un ejército ruso Ya no es un ejército imperial Porque ya no hay Un zar Que dirija el imperio Pero están Metidos en una guerra Contra Alemania Contra el imperio austrohúngaro Una guerra Muy importante Que moviliza A muchos cientos De miles de hombres Y que en ese momento Van perdiendo Pero Los comunistas Los bolcheviques Los que están tomando El poder Primero en una fase Destronando al zar Y luego ya Con el golpe de estado De octubre En que eleva A los bolcheviques Definitivamente al poder A una primera fase De la dictadura Del proletariado Estos nuevos dirigentes Se muestran totalmente A contrarios A este tipo de guerra Y vamos Son pacifistas Es más Están haciendo Todo lo posible Porque al ejército Primero zarista Y luego al ejército De Rusia Se disuelva Ellos promueven La indisciplina A través de los soviets Se crean tres tipos de soviets Los soviets en el campo Que no tienen apenas Digamos Trascendencia Los soviets en las industrias Que sí Consiguen apoderarse De la dirección De las industrias De las pocas industrias Relativamente que había En Rusia en aquel momento Pero los más eficaces Fueron los soviets militares Los soviets En las unidades del ejército Porque crean la indisciplina Quitan la autoridad A los mandos Se llega a fusilar A muchos de los oficiales Del ejército Y hay decepciones masivas Porque los bolcheviques Están en contra De la existencia Del ejército Y en contra De la guerra Bien De esta postura inicial Hay un vuelco De 180 grados Y este vuelco De 180 grados Lo produce Principalmente La aparición De una resistencia Militar Dentro de Rusia Contra la revolución Bolchevique Que es la aparición De los ejércitos blancos Entonces se dan cuenta Como muy bien Ha dicho Pedro antes Que las guardias rojas No sirven Para convertir Un ejército organizado Sirven para hacer Una revolución Para llevar a cabo Una labor De socavar el poder Y de adueñarse de él Pero no para defenderse Ni actuar militarmente Y ese es el motivo De la creación Del nuevo ejército rojo Que fue el organizador Principalmente Trosti Pero en estos méritos Que se le achacan Que son indudables Tiene realmente Una eficacia En la creación De este nuevo ejército No hay que olvidar Que tiene que echar mano A una gran cantidad De oficiales Y de generales Del antiguo ejército Zanista O sea Hubiera sido imposible La creación del ejército rojo Sin esta oficialidad Que por qué lo hacen Nos podemos preguntar Pues hay muchos motivos Hay algunos Que están convencidos Y que creen En esa nueva revolución Tal vez la minoría Hay algunos Que por conveniencias De tipo personal De carrera De profesionalidad De desarrollo De su futuro Y luego los hay también Que actúan coaccionados Porque se coacciona Sobre sus familias Sobre todos Y colaboran Con el nuevo ejército rojo Porque no les queda Más remedio Lo que sí es cierto Es que casi Un 75% De la oficialidad Del nuevo ejército Proviene del antiguo ejército O sea No se crea Un ejército De la nada Y desde luego Tiene muy poco Que ver con las guardias rojas Las guardias rojas Las guardias rojas Quedan aparte Las guardias rojas Lo que sí se van a volcar En el nuevo ejército Es en la figura Del comisariado político Que se les da Ese nombramiento De comisario político Para de alguna manera Tener atados O sujetos O sometidos A la disciplina del partido A los jefes Netamente militares Es que la manera En la que Trotsky Mantiene las disciplinas Como ha dicho el general Mediante el comisario político Que es un ser despreciable Un individuo Escogido Simplemente por su militancia Su adhesión Incondicional Inquebrantable Como deciríamos Al partido A las órdenes Que recibe de Trotsky Y se coloca Al lado de los oficiales En función del grado Pues hay más o menos Comisarios De la magnitud De la unidad Pues todos los oficiales O los oficiales Más importantes De la unidad Del regimiento De la brigada Pues tienen Comisarios políticos Y como avisa Trotsky La unidad Que se retire Sin haber recibido Órdenes de hacerlo Pues primero Se fusila Al oficial Al mando Y luego se fusila Al comisario Y claro Es una represión Bueno es lo que sabían Hacer los bolcheviques O sea Imponerse Por el terror El asesinato Y la bala En la nuca ¿Por qué la figura De Trotsky En general Tiene una clave Importante Que el 75% De esa oficialidad Era gente Con muchísima experiencia Y venía ya Del ejército Zahista Del ejército Ruso Pero ¿Por qué Recae esto Si me permitís En la figura De Trotsky ¿Quién era Trotsky Para hacerse cargo Del ejército Rojo? Dentro de los máximos Dirigentes De la revolución Bolchevique Hay que reconocer Que Trotsky Tenía una personalidad Especial En los momentos Peores de la lucha Contra el ejército Blanco O incluso Contra todavía Las últimas Esfuerzos De los alemanes Por ocupar más Territorio ruso Como así lograron Antes de llegar A un acuerdo Definitivo El que mantiene Digamos La moral de combate Es Trotsky Muchos otros Jefes Entre ellos Está a punto De claudicar En San Petersburgo Muchas veces ¿No? Entonces Pretorogrado O sea Que es el que mantiene Digamos Una voluntad De resistencia Más firme Dentro de lo que cabe El mismo Lenin Hubo momentos De dudas En que no sabía Qué tipo de pactos Llegar No solo con los alemanes Sino incluso con los aliados Que también desconfiaban De ellos Y el que mantiene Una postura Digamos Más firme Más consecuente Es en esos momentos Trotsky Bueno Por eso le convirtió En un líder Tan importante Que al final Pues tuvo Que marcharse Y fue asesinado Por sus propios compañeros Por un español Cuando residía en México Exactamente Por un español Es importante Trotsky Pero ya digo Él sin conocimientos militares Lo que sabe muy bien Es rodearse De asesores Convenientes No solo Los asesores En cada momento Además Porque si la división Letona Como has nombrado antes Fue digamos La unidad fundamental En los inicios Del ejército rojo Al final Sus jefes Fueron también Abandonados Y son Renovados Por nuevos Digamos Jefes militares Que van aprovechando Las situaciones En distintos sitios En Siberia En el frente sur En el frente polaco Los distintos sitios Que surgen Y los hacen desaparecer En los momentos oportunos Porque no conviene Que haya demasiados Jefes militares Con carisma Por eso Esto es el inicio De lo que luego van a ser Las pulgas posteriores Siempre hay una desconfianza A que haya un liderado militar Fuera del control Del partido comunista Es que los bolcheviques Que sabían mucha historia Lenin Pues durante su exilio En Suiza En los años De la primera guerra mundial Pues se dedica a leer Muchísimo sobre esto Los bolcheviques Temían mucho El bonapartismo Que ya incluso Carlos Marx Avisaba En sus artículos Que escribía Pues a mediados De los años 50 Del siglo XIX Con motivo Del golpe de estado De Luis Napoleón Bonaparte Que se proclama Emperador de los franceses Y advertían Del bonapartismo Y esa es Como decía Asimblas Una de las excusas Que usa Lenin Perdón Stalin Para purgar A los mandos Del ejército Que se cree Un gran general Un gran caudillo Militar Que le pueda Hacer sombra O que le pueda Pueda derrocar O a Stalin Al partido O al que sea De todas maneras Yo quiero destacar Que en ese caos Que es Rusia Después de las Revoluciones De febrero Y de octubre Del XVII Los bolcheviques Es que eran Los siervos De los alemanes Lenin Y sus camaradas Habían llegado A Petrogrado Gracias a un pacto Con el estado Mayor Del ejército Imperial Alemán Y luego Una vez Asentados En Petrogrado Seguían Cobrando Sueldos Y La cúpula Bolchevique De los alemanes Y además Gran parte De la prensa Que ellos publican Llegaron a publicar Cientos de miles De ejemplares De sus periódicos De sus periódicos Los famosos Pravda Y Bestia Y unos cuantos más Y ahí En los distintos idiomas Del imperio Se pagaban Con dinero Alemán Eso lo intentó sacar Kerensky Bueno al menos Él dice que tuvo los datos Pero no lo acabó sacando Porque no era legal No era legal Entonces ya ves Querido Javier Como los tontos legalistas Son los que abren paso A los revolucionarios Y perdona Para acabar En ese momento En que Lenin Controla el poder En Petrogrado Que seguía siendo La capital Del imperio De Rusia Hasta que se traslada A Moscú En marzo Del 18 En esos momentos Claro no se sabía Muy bien Con quien estaban Porque Los aliados Si querían Que los bolcheviques Atacasen a los alemanes Pero sabían Como los bolcheviques Habían llegado al poder Los alemanes Que esperaban Pactar con los bolcheviques Para que se retiraran De la guerra Pero Los bolcheviques A su vez No lo podían hacer Porque eso podía provocar Una reacción En contra de ellos Y Y en estos momentos Una de las cosas Más curiosas que hay Yo se lo he leído A Richard Pipes Que tiene un libro El mejor libro Sobre estos años La revolución rusa Eso sí son 900 páginas Se asusta Pero el libro Es fascinante Está tremendamente documentado Es que Él da datos De que El mayor colaborador De los bolcheviques Para levantar El ejército Es la misión Militar Francesa Los franceses Como de costumbre Metiendo la pata En todas partes Eso sí Son muy listos Son muy listos Tienen unos uniformes Muy bonitos Y demás Pero donde Se colocan La pifian Y por qué Hacemos esa afirmación General Piñal Hay dos aspectos Que están muy claros Este Digamos Temor De los bolcheviques Hacia El bonapartismo Está muy claro Porque en el ejército blanco Es el carisma De los generales blancos El que atrae A un ejército De voluntarios Los rojos Tienen que movilizar Obligatoriamente A su población Para combatir Mientras que Los ejércitos blancos Son ejércitos voluntarios Y son voluntarios Precisamente Por el carisma De estos jefes Aleseyev inicialmente Kornilov Deni King O Kolchak Son jefes que arrastran Y que llevan a la gente detrás Y esto lo tienen mucho miedo Los soviéticos Y están contra ellos Y por qué Nos preguntamos Por qué se levantan Los generales blancos Contra Este recién instaurado Sistema soviético Pues estarán No porque sean revolucionarios Ni antizaristas O prozaristas Se levantan Porque ven peligrar En esta connotación O esta amistad De los revolucionarios soviéticos Con la Alemania Es el enemigo tradicional De Rusia y Alemania Entonces La gran Rusia Que ellos han contribuido A formar Estos generales Rusos Que han contribuido A formar Ven que se está cayendo Se está desbaratando Porque las nuevas autoridades De Rusia Están pactando Con los alemanes Y les van a entregar Como de hecho Gran parte De su territorio Casi un tercio Del territorio ruso Europeo Se lo entregan A los alemanes Ellos no están En contra de la revolución Ellos no están Por restablecer Esto está En contra De los que están Hundiendo A Rusia Y por eso Se levantan Los oficiales blancos Los generales blancos Contra el nuevo poder soviético Esto es Muy importante De poner en claro Porque La memoria histórica Que se han inventado También A nivel internacional Nos habla De un ejército blanco Que son zaristas Que son terratenientes Que son todos aristócratas Que son vendidos A los aliados Cuando no tienen Absolutamente Nada que ver con ellos Son sobre todo Patriotas rusos Tengamos en cuenta Que según Según La ideología Marxista De estos señores De Lenin De Trotsky De Zinoniev De Kamenev La revolución Solo podía estallar En los países Más industrializados O sea Alemania Y Gran Bretaña De Rusia En este sentido Es un país atrasado Es cierto Que se había industrializado Muchísimo En el cambio Del siglo XX Del siglo XIX Al siglo XX Tenía un crecimiento Industrial Muy fuerte Claro Era un gran país Un inmenso país Con mucha población Claro Podríamos decir Que era un vaso de agua En el mar Pero estaba creciendo A mucha velocidad Sin embargo Seguía siendo Un país Para los estándares Alemanes O británicos Atrasado Entonces La interpretación Que hacen Lenin Sus camaradas Es que se había producido Por una casualidad Luego Lenin Elabora la teoría Del eslabón más débil Que la cadena Del capitalismo Se rompe Por donde es más débil Que en ese momento Es Rusia Por las circunstancias De la guerra mundial De los muertos Las derrotas militares La incompetencia Del zarismo Y entonces En esta visión Lo importante Es contribuir A que estalle La revolución mundial ¿Dónde va a estallar La revolución mundial? En Alemania Entonces Lo que tienen que hacer Los bolcheviques Es ganar tiempo Y para eso Trotsky Que es nombrado Comisario de asuntos exteriores Una de las cosas Que hacen Los bolcheviques Es eliminar Los viejos nombres burgueses Por ejemplo El de ministros Y se llaman todos Comisarios Y entonces Lenin Como comisario De asuntos exteriores Empieza a negociar Con los alemanes Ya en diciembre Del 17 En Brest Los armisticios Inundaban las trincheras Y las unidades alemanas Con propaganda comunista Escrita en alemán Y que a veces Lo que decía antes La pagaban Los propios alemanes ¿Qué pasa? Que los soldados alemanes No fusilan a sus oficiales No dejan caer sus fusiles No salen de las trincheras Y no se abrazan Con sus camaradas Entonces Ante esa situación Claro Los bolcheviques Tienen que acabar desarrollando Que luego Stalin Lo lleva al paroxismo La teoría del socialismo En un solo país Para eso Tienen que construir Un estado Y esa es la situación Que conduce A que los alemanes A que perdón A que los bolcheviques Primero estén cediendo Todo tipo de tránsito En Breslitox Los países bálticos Ucrania Crimea Aparte del Cáucaso A los imperios centrales Porque no les importa Y de bueno Ya vendrá la revolución mundial Y seremos todos felices Caerán los estados capitalistas Caerán las coronas Caerán los grandes caciques Y demás Y todo esto desaparecerá No pasa Y por eso Sucede Lo que estamos diciendo Que Hay una situación En la que Se Los bolcheviques Tienen que ser Un estado Como los demás General Al ir Lo que estamos comentando Aquí Detrás del ejército rojo La táctica Del ejército rojo Es la aplicación Sobre todo Del terror Y del miedo No es una táctica Es un principio Es un principio Un principio Además Que va a crear Digamos Escuela Entonces Ellos se dan cuenta Que para ganar esa guerra Tienen que aplicar El terror Pero el terror No solo En el frente Asesinando a los prisioneros Tomando represalia En las poblaciones Que van ocupando Sino sobre todo En la retaguardia De tal manera Que el combatiente Al servicio De los soviéticos Tenga más miedo Hacia atrás Que hacia adelante Eso es lo que les quiere De tal manera Que dice Si atacas hacia el enemigo Puedes morir Desde luego Si vas hacia atrás Vas a morir seguro Y además Tenemos a tus familias Entonces el terror Se produce En los frentes Se produce En las retaguardias Se produce En las checas Se produce además En los que están apareciendo Los gulás Los campos de concentración Y además Lo extienden también Cuando ya empiezan A marcharse Los combatientes blancos Derrotados Al extranjero Lo extienden al extranjero Los persiguen A donde sea Este terror No tiene límites Y va a ser El principio De la actuación De los ejércitos rojos No solo en Rusia Sino en el modelo De ejército Que van a exportar Hacia afuera Esto también Esta represión De contra sus propios Soldados La hace Stalin En la segunda guerra mundial Mientras van perdiendo O sea Hemos visto en las películas De la batalla De Stalingrado Como detrás De las líneas De las unidades Del ejército rojo De los soldaditos Estaban Los asesinos De Entonces se llamaba La NKVD Con sus uniformes azules Y sus ametralladoras Y al que retrocedía Lo ametrallaban Ametrallaban O sea Es que Como decía Don Blas Es que Si avanzas Contra los alemanes Puedes morir Pero si retrocedes Mueves seguro Es que es algo tremendo También En la guerra civil española Negrín Cuando ya es presidente Del gobierno español Promulga un código De justicia militar Que se ha calificado De terrorista Porque hace lo mismo Castiga No solo Al que Deserta Del que puede haber Sospecha Que va a desertar O que es derrotista O que no combate Con suficientes ganas Sino también A su familia Los ejemplos A lo largo de la historia Y como copia De este modelo En España Son evidentes Donde más fusilamientos Hay de los propios Combatientes Son en las brigadas Internacionales En la batalla De la alfambra Se llega a diezmar Unidades Que se habían retirado Del frente Porque no podían Mantener la resistencia Pero es que los llegan A atar con cadenas A las propias ametalladoras Para que no puedan retroceder Pero podemos hablar De montones de ejemplos Vamos Porque nos viene Más cercano Y una cosa intermedia Pues al fusilamiento Del general Ochoa En Cuba Que era el máximo jefe De las fuerzas armadas Revolucionarias El que había estado En Etiopía Había estado como jefe Máximo en Angola Y al final Es fusilado Por Fidel Castro ¿Por qué? Porque tiene que crear Esta sensación De incomodidad De miedo Ante un líder Que aparece O una cabeza Y además Tienen que justificar Internacionalmente Esto fue el año 89 Cuando la URSS Empezaba a desbaratarse No solo lo acusan De narcotráfico Que ya era gordo Sino que además Traiciona a la patria Porque al realizar Este tipo de narcotráfico Había dado pie A Estados Unidos Para justificar Una invasión de Cuba O sea Todo es un retorcimiento Mental Y moral tremendo Bueno pues Este modelo Se impone Precisamente Con la creación Del ejército rojo Y luego se va adaptando A las distintas circunstancias De geografía Del tiempo De las circunstancias Para aprovechar El máximo Este terror Y hoy día Lo tenemos en el ambiente El terror Lo tenemos en el ambiente O sea que es que Vivimos en el terror Pero en el terror No solo de las guerras O del terrorismo Sino de las enfermedades Del cambio climático De lo que sea Nos están aterrorizando Muy importante Por tanto Referirnos a esta creación Del ejército rojo Bueno estas acusaciones Al general Ochoa De estar a suldo De potencias extranjeras Serán la excusa habitual De Stalin Para darle el pasaporte A la checa O a Siberia A todos los que A todos aquellos Que le hacían sombra O que él creía Que le podían hacer sombra A mí Eso parece Sí En la guerra de España Lo tenemos En el caso Famoso De que eran franquistas Los que Hicieron desaparecer De Barcelona El partido Este de los El PON El PON El PON El PON Los hicieron desaparecer Secuestrados Precisamente Por agentes soviéticos Y decían Que es que tenían planos Que pasaban A los franquistas O sea que eran colaboradores De franco Cosas tan increíbles Increíbles Pero los militantes De los partidos comunistas Se las creían A pies puntillas O sea Se habla mucho Del dogmatismo De los cristianos De los católicos En particular Con respecto A los mandamientos De la iglesia Del Papa A los puras Pero el dogmatismo De los comunistas Creyentes En la época Del estalinismo Es que Asusta Conmueve Porque Como decías Estas estupideces Se las creían Completamente O sea El que hasta El lunes Por la tarde Había sido El grandísimo General Defensor De no sé qué Héroe De la Unión Soviética Aplastar Tal Luchador Combatiente Inteligentísimo En 24 horas En 24 horas De la noche A la mañana Todavía mucho menos Se convertía En espía Espía a sueldo De Estados No perdona En los años 30 Era muy habitual Que te acusasen De estar a sueldo De Alemania Y de Gran Bretaña Simultáneamente O sea El pluriempleo Del espía Y Para acabar Blas Esto que has mencionado Del POM Yo quiero contar La vileza De los comunistas Los Los Pumistas Hacían pintadas En Barcelona En Madrid En Valencia Las que Escribían Gobierno Negrín ¿Dónde está Andrés Nin? Y debajo Los comunistas Y los socialistas Porque Negrín Era socialista Añadían O en Salamanca O en Berlín Ya como vemos Insinuando Que Nin era O espía de Franco O espía de Hitler Y cuando lo habían despellejado En la cara de nariz Eso dice En la cara de nariz Y todo porque Se sospechaba Que Nin Bueno Bueno Era un partido Trotskista No, no, no Trotskista Trotskista era el insulto Que le lanzaban Para justificar su represión Lo que pasa es que Nin y su POM No se sometían Al PC Que obedecía Ciegamente Nada más Aquí el disidente Que no estaba de acuerdo Con la línea marcada Por el partido Ese era eliminado Y además Enseguida Calificado de traidor Por supuesto Yo decía Que tú creías Que son En ese sentido Que admiten Al dos matismos Yo creo que hay un 50% Hay gente que lo cree Y hay gente que Que hace que se lo cree Porque sabe Que disentir Y coloca En una situación Muy difícil Y que además Renuncian a tener La propia conciencia Que es lo que está pasando En la sociedad general Pero ya empezaba entonces La gente renuncia A juzgar las cosas Según sus propios criterios Por los riesgos Que esto tiene Entonces Prefiere confiar En este caso En el de los comunistas En el partido Que es el que es La conciencia de todos El que dice lo que es bueno Lo que es malo En cada momento Aunque lo que hoy es bueno Mañana sea malo Y viceversa Entonces Ellos renuncian A tener conciencia Porque la conciencia Es el partido Esto es lo realmente grave Del comunismo Esa vanguardia Del proletariado El partido Bueno Si queréis Nos vamos a publicitar Luego Según volvamos Si que me gustaría Retomar el asunto De la victoria Frente a los blancos Quizás el fracaso Ante Polonia En 1920 Para seguir Uno de que onológico Y luego ya nos metemos Por las grandes pulgas Yo decía Hace relativamente Poco Como Al hilo Lo que ha comentado General Piñar Que muchas veces Hay que creerse Lo que interesa Creerse Por miedo a que yo sea El siguiente En esa lista Pero hay una curiosidad En la Unión Soviética Y con esto Me vamos a publicidad Que no existía Una policía De homicidios Entonces Esto es un caso real Hubo un asesino En serie No existe la policía De homicidios Porque en esa sociedad Nueva No existía el homicidio Entonces Hubo un oficial De la policía Soviética Es que hay que crear Una policía Que investigue el crimen Entonces Tuvo serios problemas Porque en esa sociedad Ellos consideraban Que no existía el crimen Entonces Negaban la mayor ¿No? Bueno Eso también Se extendió A toda A toda la sociedad Con el camarada Lysenko Que se negaba A aceptar la genética En la selección De vegetales De plantas Y de animales Que la genética Claro Lo heredado Lo dado Lo que te viene No puede existir No puede existir Porque eso va Contra la ideología Marxista-leninista Que es el ambiente Es la voluntad bolchevique Como decían ellos La que crea Las nuevas O cambia Modifica la realidad Pues nos vamos a ir A publicidad Y volvemos De inmediato Seguimos aquí En cita Con la historia Hablando Sobre el ejército Colegio Camino Real Calidad educativa Desde Infantil Desarrollamos un proyecto Lecto-Spiritor propio Que favorece Todos los aprendizajes Posteriores Apostamos por los idiomas Chino e inglés Con un horario ampliado La educación Que tu hijo recibe Está en manos De profesionales Estamos en Torrejón De Ardota Avenida Constitución 190 Visítanos en la web ColegioCaminoreal.com Teléfono 916-751-535 Plazas limitadas Editorial Fajardo El Bravo Especialistas En Historia De España E Historia Militar Ediciones En Alta Calidad ¿Por qué no Nos importan Las Modas? Visítenos en www.editorialfajardolbravo.es Editorial Fajardo El Bravo Contamos la historia Arrocería de Augusto Restaurante Castro Bar Y por supuesto Los mejores arroces Y si no quieres arroz Puedes elegir Entre una amplia carta Hamburguesas Arepas Chuletón Lubina En la avenida De Los Poblados Número 131 Teléfono para reservas 91-341-0731 O en el 601-295-515 Ideal para grupos Recuerda Avenida De Los Poblados 131 Arrocería de Augusto Mucho más que arroz Summer Decor Reformas integrales Tarimas y parquets Puertas y ventanas Electricidad Fontanería Y calefacción Materiales de alta gama Trabajos limpios Y de gran calidad Summer Decor Más de 20 años De experiencia En el sector De las reformas Con la mayor De las garantías Pida su presupuesto Online Sin compromiso En Summer Decor Punto com ¡Batad! ¡A esos cabrones! ¡Batadlos! ¡Con lo que queráis! Pues seguimos en En cita con la historia Hablando sobre los 100 años De la creación del ejército rojo Pedro, ¿qué es lo que estábamos escuchando? Sí, camarada Estábamos escuchando Un himno De la segunda gama mundial La verdad es que uno Oye esta música Y entran ganas De ponerse a desfilar Bueno, vamos a ver Yo ando de nuestra publicidad Muy rápidamente Porque sí que me gustaría Que nos metiéramos En la segunda gama mundial Fracaso ante Polonia En 1920 La victoria ante los blancos Y sobre todo Que hablemos de la gran purga Porque ahí también Una de las primeras grandes purgas Que hubo, ¿no? Yo creo que antes De dar un paso adelante Hay que marcar un poco más Las características De la creación del ejército rojo Teso es heredero Del ejército imperial ruso Es un ejército Eminentemente terrestre Porque es un ejército Que había nacido Con una expansión territorial A través de tierra Ya se olvidaron del mar Estaban limitados En sus salidas Por el norte Por el báltico Con las dificultades que había Y por el sur Por el mar negro Que también sabemos Las dificultades A través de los zartanelos Para extender, digamos Su poderío En el terreno marítimo Entonces era un ejército Eminentemente terrestre Pero es que el desarrollo De la guerra contra los blancos Fue eminentemente terrestre La aviación estaba dando Sus primeros pasos O sea que tampoco tenía Mucho peso Pero sin duda Esto condicionó El desarrollo A partir del triunfo Sobre los blancos Del ejército Del ejército rojo Que fue un ejército Eminentemente terrestre Se centró En potenciar Las divisiones De tierra Descuidó De alguna manera Las navales Y inició Un desarrollo técnico En el nivel De la aviación Muy interesante Muy interesante Pero Su principal preocupación Era el ejército De tierra Su principal preocupación Era la artillería Sobre todo Una artillería Poderosa Contundente De grandes calibres Movida dentro Del terreno ruso A través de los trenes Blindados Y de las artillerías Que se movían Por los trenes Y también En el desarrollo De los carros De los carros De combate Que los soviéticos Fueron muy superiores A los carros alemanes Antes de la segunda guerra mundial Sobre todo En el periodo Que tuvo influencia Sobre la guerra española Y luego En el desarrollo De la artillería Sobre todo Los famosos órganos De Stalin O sea Esos lanzacohetes Masivos Que aterrorizaban A los enemigos Porque era En poquísimo tiempo Una cantidad De fuego Que caía Y de destrucción Sobre las posiciones Del ejército Que tenía enfrente Que eran sobrecogedoras Ya sabemos Que no tenían Gran precisión Pero no les importaba Tenían gran cantidad Tan cantidad de medios Que destrozaban La zona Que bombardeaban De una manera Tremendamente eficaz Claro Eso marcaba También Cuando llega Y esto está Adelantarnos Un poquito en el tiempo La ayuda Que recibe El ejército Rojo español O el Frente Popular Es muy superior Es muy superior Es muy superior A lo que recibe Lo que es conocido Como Bando Nacional Pero tremendamente Superior Desde el punto De vista técnico Tanto los carros De combate Pero también Los aviones La aviación Es muy superior A lo que se recibe De ayuda De Italia Y de Alemania Que estaba En un periodo De desarrollo Muy inferior Italia Lo que tenía Muy superior En ese momento A la Unión Soviética Eran los barcos Pero es que los barcos En la guerra de España Quitando en el tema Del bloqueo Que fue efectuado Precisamente Por otras naciones No por España Pues tuvo Poca influencia Pero en aviación Era muy superior Tanto a la italiana Que no era mala Y a la alemana Que estaba En un periodo De desarrollo Porque estaban Sufriendo todavía Las consecuencias De la primera guerra Mundial Y del Tratado De Versalles Que limitaba Enormemente El esfuerzo De desarrollo técnico Y de desarrollo Militar En Alemania También hay una Curio Si no se me permitís Si la guerra Segunda española Cuando el Bando nacional Recibe el apoyo De Alemania E Italia No se sabe Quiero decir Alemania Ya han aliado De toda Europa No se si me entendéis Lo que os quiero decir No se conoce Nada de lo que Luego a lo mejor Vendía después En cambio Si se conoce Las masas Las grandes pudras Que había hecho En la Unión Soviética Y el Frente Popular No tuvo ningún reparo En aceptar esa ayuda Yo para digamos Ahondar un poquito más En el tema De la superioridad Del material Muchas de las unidades De los nacionales Estaban Basadas En el material Capturado A los rojos españoles Que era material soviético O sea Muchos carros de combate Muchas ametralladoras Muchos de los aviones Fueron reutilizados Por los nacionales Y sin embargo En el bando rojo Nunca se utilizó El material Primero porque Pudieron capturar Poco también Hay que decirlo Pero el poco que capturaron No lo utilizaron Porque vieron Que no les aportaba Nada en la superioridad Mientras que los nacionales Vieron que aquellos Carros de combate soviético Eran muy buenos Y entonces Tenían que utilizarlos Porque las tanquetas italianas Tenían solo Las Fiat Tenían solo Dos ametralladoras Y no tenían La capacidad De desplazamiento Por el terreno Y de fuego Que tenían Los carros soviéticos Luego Utilizaron Al máximo posible El material El material Cogido De origen soviético Solo después De la guerra Solo después De la guerra Al acabar La guerra nuestra Y empezar La segunda guerra mundial Llegó algo De material Muy superior El 8,8 El antiaéreo Que se utilizó Como material Antitanque Y algunos De los carros De combate Que luego Durante algunos años Tuvimos en el ejército español Pero ya no fue De alguna manera Confrontado Con ese material Soviético En territorio español Para añadir Los datos asombrosos Que están Parte de nuestra audiencia Que está dando El general Piñado Sobre el superior Armamento soviético Del ejército popular De la república Pues un dato Tú has comentado Javier La petición De ayuda A Alemania La petición De ayuda A la unión soviética Bueno La primera Petición oficial De ayuda Que hace el gobierno Del frente popular De Madrid A Moscú Consta Que fue El 25 de julio O sea A la semana De producirse El alzamiento El gobierno de España Envía un telegrama A la embajada soviética En París En Francia No había en ese momento Relaciones oficiales Entre la URSS Y España En la que solicita A la embajada Que haga una gestión Con el gobierno Con el gobierno de Stalin Para pedir armamento Lo tienen Tienen en el telegrama En el libro España traicionada Que está Entre otros Es un libro Con documentos Que se sacó A principios De la primera década Del siglo Documentos De la Unión Soviética Prologado Creo que es una garantía Por Stanley Payne A quien tuvimos aquí Hace unos días Y que indica Demuestra Que curiosamente Que estas cosas Que se nos han contado Esta memoria histórica De que De que Stalin Engañaba Al pobre Negrín Y al pobre Largo Caballero Enviándoles Viejos fusiles De la época del Zar En las culatas Y que se había marcado Se había intentado borrar El águila De los Romanov Y demás Que es mentira Bueno Es muy interesante Ver como Una vez derrotados Los blancos El ejército rojo En plena euforia Fracasa Lo tenemos un poco En el guión En la independencia De Polonia O sea Polonia Ayudada también Por los franceses Que como siempre Están pidiendo En todos sitios Apoyan a los blancos También En el ejército De Niquilla A Colcha Pero luego Le entregan a Colcha Para que los fusilen Los rojos O sea Esa política Ambigua Bueno pues La verdad es que La independencia De Polonia Se hace con la colaboración Militar De los franceses Pero ya ahí demuestra Que el ejército rojo Había sido Un ejército Revolucionario Efectivo Con esta táctica De terror Pero que a la hora De hacer un combate Más digamos Convencional Sin este carácter Revolucionario Subversivo Ya pierde Mucha capacidad Y ese es su fracaso Ante la independencia De Polonia Cosa que no pasa Con la independencia De Ucrania Que también se había Declarado independiente Pero con las luchas Intestinas que hay Entre verdes Blancos Rojos Negros Dentro de Ucrania La verdad es que Luego les es fácil Recuperar ese terreno Y luego lo pagarían Con sangre El pueblo ucraniano Sobre todo Con la sangre del hambre Que es la peor De las sangres Que a las que se puede Someter En este terror Que imponen los soviéticos Bien pues Este ejército Que ve sus limitaciones En el enfrentamiento Para impedir La independencia De Polonia Se vuelca de lleno Con la guerra de España Esto hay que tenerlo en cuenta Porque es un factor Psicológico y moral Que pesa mucho La cantidad de ayuda Material Es importantísima Pero la cantidad De asesores Que no eran asesores Sino que eran Auténticos mandos Que envía Stalin A España Es impresionante Aquí el que manda Es Stalin En el bando El llamado Ejército Popular Es un bando Dirigido por Stalin Directamente A través de esos Que se llaman asesores Pero en realidad Son los que aprueban Los nombramientos Las maniobras Que se van a hacer Los ataques Las defensas Todo está dirigido Desde Moscú Incluso la derrota Cuando se empiezan A retirar Es Moscú el que decide Que ya no le interesa Mantener la guerra en España Y traiciona Al proletariado Español Porque ya está A punto de llegar A un acuerdo con Hitler Entonces no le interesa Mantener abierto este frente El que manda En la guerra de España En el lado rojo Es el señor Stalin Y se vuelca además Con entusiasmo Porque no ha tenido Ningún éxito Después de su fracaso En la guerra de Polonia Y aquí puede reeditar Por eso El segundo ejército Rojo De la historia Es el ejército rojo En España Aunque aquí lo llame Ejército popular Es un ejército rojo Y lleva Los mismos distintivos El mismo saludo Los mismos comisarios Los mismos tribunales Militares El mismo sistema Que el ejército rojo Es más Sus dirigentes Son los mismos Que triunfaron Sobre los blancos Unos años antes Son los que vienen a España A dirigir a este ejército rojo Sobre la ofensiva polaca Del ejército rojo Hay que subrayar Que cuando empiezan A retroceder Los polacos Lenin Da la orden Al ejército rojo De proseguir hasta Berlín O sea Porque seguía Con este proyecto De la revolución mundial O sea Había paz Entre Rusia Y Alemania Había un armisticio Tal Que luego Claro cuando Alemania Se rinde Ese armisticio Se desploma Se desploma Lo que pasa Es que se imponen Las independencias De los países bálticos De Polonia Y de Finlandia No la de Ucrania Como ha mencionado El general Pero los planes De Lenin Y de sus camaradas Era usar El ejército rojo Para extender La revolución A tiro limpio Quisieses o no Y ahí afortunadamente El mariscal Pilsudski Y sus polacos Detienen A las puertas De Varsovia De Varsovia En la última ofensiva Creo que fue El verano De 1920 Otro jefe militar Muy cualificado Que venía Del ejército Zarista Es el mariscal Mannerheim Que consigue Vencer Otra vez A los bolcheviques Y asegurar La independencia De Finlandia Pero Yo quería preguntarle Al general Por las grandes purgas Porque también Afectan A muchos oficiales Que han estado En España Hay una desconfianza Hacia los que han salido Digamos De la propia estructura Dentro de Rusia Del partido comunista Y del ejército rojo Siempre se crea Una desconfianza Exactamente Esto es un tema Que a ellos siempre Les ha preocupado O sea Han estado en contacto Con una sociedad diferente En una situación diferente Con unos partidos Incluso comunistas Diferentes Con unos partidos socialistas Y han tenido contacto Además De alguna manera Aunque estén En el bando de enfrente Con unos grupos Nacionalistas Que están irrumpiendo Por toda Europa Con mucho éxito Y esto desde luego Les asusta mucho Porque todo se contagia Por el contacto Algunos además Han estado prisioneros De los nacionales Luego han sido recuperados Canjeados Entonces se crea Una desconfianza enorme Hacia los que han venido A España Y además Incluso Temen yo creo Que incluso Hasta sus posibles éxitos Por eso al final Estas maniobras De Stalin De abandonar A los últimos combatientes Cuando sabe Que realmente Una guerra en Europa Está próxima Es muy sospechosa Realmente Desconfía Incluso De que pueda surgir Un núcleo Como luego surgió En Yugoslavia De cierto comunismo Independiente Comunismo nacional Exactamente Y esto Les da mucho miedo Ellos han visto La figura Sobre todo Del arbo caballero Que de ser El Lenin español Resulta Que le tienen Que destituir Porque no acata De todas las órdenes Que vienen de Moscú Que es como Nunca se viene a decir O sea Es que el que le destituye Es Moscú El que destituye Y era el Lenin español El más digamos Comunista De los socialistas españoles Pero al final Era español Y esto es lo que No pueden consentir Entonces Este contagio De posible nacionalismo Patriotismo Es lo que hace Desconfiar Creo yo A los dirigentes Soviéticos A Stalin Sobre todo E iniciar esas purgas Luego mezcladas Con el trotskismo Con lo que sean Pero todos los que Se mantengan Ligeramente Fuera de la estricta Disciplina del partido Tienen que ser eliminados Como digo Esto ya es una constante No solo en Rusia Sino en todos los partidos Comunistas Del resto del mundo Que han ido apareciendo Y surgiendo Bueno Ese año 39 Stalin cosecha Dos fracasos Al principio de año En España Como decías Y a finales de año Una vez que ha empezado La segunda guerra mundial Por el pacto nazi-soviético En el que Hitler y Stalin Se reparten en Europa oriental La guerra de invierno Contra Finlandia Un país pequeñito Que todo el mundo Pensaba Que la URSS Lo iba a merendar Pasándose En este ejército De masas Que tú has mencionado Pero Los finlandeses Dirigidos otra vez Por Mannerheim Les resisten Estupendamente Causan Unas bajas brutales Al ejército Ojo Al final Tienen que acabar pactando Porque estaban aislados Los aliados Franco-Británicos No les pueden No les pueden No quieren enviar Armamento Ni apoyos Ni soldados Los alemanes Que tenían en vigor El pacto Tampoco se mueven Y claro Simplemente por el número Porque se te acaban las balas Pues tienes que acabar pactando ¿Esta purga Influyó en el Mal desempeño Militar Del ejército Rojo Ante Finlandia Y luego Este fracaso Ante Finlandia Pudo influir En la decisión De Hitler De atacar A la Unión Soviética? Bueno Vamos a ver Volviendo un poco A los orígenes El ejército rojo Gana a los blancos Además de los méritos De Trotsky Y los fallos De los blancos Por la desunión interna Por los cuatro Foncos De resistencia Que nunca Están coordinados Pero fracasa también Porque los rojos Tienen un poderío Digamos A nivel territorial Muy importante Tienen mucho territorio Tienen a la gran parte De la población rusa Las partes que ocupa El ejército rojo Inicialmente Son las de mayor población Tienen la mayor parte De las industrias Y eso es muy importante Entonces Eso les permite Movilizar un ejército poderoso Este ejército poderoso Evidentemente Es el mismo Que se va a enfrentar Con Finlandia Es el mismo Incluso Digamos Más organizado Porque han tenido Más tiempo Para rehacerse Y organizarse ¿Qué es lo que pasa? Por un lado Algo influye En las purgas Pero más que influir Porque falte Gente Que sea Imprescindible Yo creo que es Por la desconfianza De la propia oficialidad Hacia su situación O sea Ellos se saben Que están En una Digamos Posición muy difícil Entonces No se combate De la misma manera Cuando se desconfía De los que mandan Que es el partido Hay una desconfianza Y una inquietud Y esto a la hora De jugarse la vida Yo creo que es importante Luego hay otro Otro factor También Es que este ejército Que gana A los blancos Es porque Se echa mano Otra vez El patriotismo Se habla Se habla de que Los blancos Están vendidos A los aliados A las potencias Extranjeras Que son lacayos De los invasores Del exterior Entonces el movimiento Patriótico No solo Que también en parte Es el movimiento Proletario Pero sobre todo El movimiento patriótico Es el que lleva A la gente A combatir contra los blancos Y a vencerlos Entonces esto Desaparece Cuando no hay enemigo blanco Y aparece ahora Un nuevo patriotismo Que es el finlandés Entonces ante este patriotismo Ya de las periferias De lo que había sido El imperio ruso Hay que tener en cuenta Que muchos De los oficiales Profesionales De la Rusia Incluso soviética Son provenientes De la periferia Muchos Los generales blancos Les pasa igual Y los generales rojos Igual Casi todos los combatientes Más activos De la Rusia imperial O de la Rusia soviética Son de las periferias Entonces este ya Someter en esos momentos A la periferia Ya no mueve Tanto el sentimiento Sin embargo Los finlandeses Si que tienen Un sentimiento patriótico Uno de los motivos más De la desconfianza Hacia el sentimiento patriótico Que luego va a utilizar Otra vez Stalin Cuando se ha invadido Por Alemania Es curioso Como el Mariscal Manenheim Que es quien vence A los soviéticos Al ejército rojo Luego combatió Eficialmente La Bermas Y mueve En un campo de concentración Soviético Si no me equivoco En el año 51 Manenheim No O está prisioneo Hasta el año 51 No, no, no A Manenheim Le nombran Presidente de la República En el año 44 Es decir Hasta entonces Había sido Generalísimo No sé si Llegó a ser Ministro de Defensa Y es una manera De darle un fuero Para protegerle Respecto a Exigencias De los aliados En la avenida En la avenida principal De Helsinki Lleva su nombre Y hay una Una estatua Ecuestre Magnífica Yo he estado ahí Sacándome alguna foto En esa estatua Lo que pasa es que Manenheim estaba enfermo Y en esos años Ya en los años Finales de los 40 Y principios de los 50 O sea Y en La Paz Hace varios viajes A Suiza Para tratarse No sé si en uno de esos viajes Fallece Yo juraría que fallece En el año 51 En el año 51 Pero fallece De enfermedad Y no en un campo De concentración La duda es Ahora mismo Javier Si muere en su patria O muere en Suiza Pero vamos El viajó Al extranjero A tratarse Es uno Es uno de los grandes Generales De la segunda guerra mundial Y a Hitler Le admiraba muchísimo Él se reía de Hitler Hay una anécdota Que se ve En Finlandia Le va a ver Hitler Y entonces Se baja Hitler Del tren Y le ve a lo lejos Y entonces Casi echa a correr Se pone a andar De una manera muy veloz Como Mariano Como cuando pasea Y entonces Mientras Hitler Está casi corriendo Digo Hacia Mannerheim Mannerheim Le dice a su séquito Han visto ustedes Un oficial jamás correría Un cabo sí Después de esa Luego Después vino Después nos metemos De lleno En la segunda guerra mundial Donde hay dos años Entre Alemania Y Rusia Bueno hay dos años De duración La primera parte De la guerra Pues hasta Hasta Stalingrado Y sobre todo La batalla de Kurs Que es en julio Del 43 La mayor batalla De tanques De la historia Donde El eje Pierde definitivamente La iniciativa En el frente oriental Y a partir de entonces Lo que hace Son de retiradas Más o menos escalonadas Más o menos ordenadas Más o menos desordenadas En esos dos años Las victorias alemanas Son sorprendentes Y hay unas matanzas Increíbles Inmensas Del ejército Rojo En parte por la pésima dirección De Stalin Hasta el punto De que los alemanes Se sorprenden De que Como pueden seguir Apareciendo unidades Entonces Como es posible Como son posibles Estas matanzas O sea Stalin daba órdenes A sus comisarios políticos De contraatacar Como fuese Durante la avalancha alemana En los primeros momentos De Barroba Roja Aunque muriesen Todas las unidades O sea No había retiradas Como hicieron Los generales zaristas No me acuerdo Quien manda Quien es el general De Alejandro I Frente a Napoleón Que lo que practica Es la táctica De la tirada A quemar O sea Retirarte No hacer grandes batallas Hasta Napoleón Llega a Moscú Y entonces Se empieza a replegar Y es en ese momento Cuando el ejército ruso Le ataca Al ejército imperial En cambio Stalin Prefirió Matar Que muriesen Cientos de miles De soldados Perder material Y demás Con estas obsesiones De atacar 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 Y también te quería preguntar Por la importancia Del material Que recibe De Estados Unidos El ejército Para resistir Bueno Muy importante Es antes De la invasión En la operación Barbarroja De los territorios Rusos Por Alemania Había habido Un acuerdo Entre las dos potencias Que la estaban Aprovechando los dos Para armarse Y organizarse Porque sabían Que al final Se iban a enfrentar Aquí lo que se estaba Jugando de fondo No solo era la preparación Para esta confrontación Sino también Que iba a hacer Inglaterra ¿Hacia aquel lado? Porque la verdad Es que no se posicionó Hasta el último momento Como siempre Está jugando a ver Que Baza Es lo que más le interesa De cara De cara al futuro Bien La realidad Es que los dos Se están preparando Que evidentemente De los enfrentamientos iniciales Alemania se había preparado mejor Desde el punto de vista militar Y eso que contaba Con muchísimos menos medios Desde el punto de vista Humano Industrial Y tecnológico Era inferior A la Unión Soviética Lo que pasa Es que había aprovechado Mejor estos años De preparación Y la pena Es que tuvo que retrasar Desde el punto de vista militar Que tuvo que retrasar Esta invasión de Rusia Que lo hizo con retardo Con lo cual No le dio tiempo A llegar a la capital De la Unión Soviética Antes de que entrara el invierno Entonces En esta situación Las retiradas Del Ejército Rojo Fueron impresionantes La pérdida de hombres Masiva No solo de muertos Sino de prisioneros Y de alguna manera Estaba reflejando Ese planteamiento De la guerra civil rusa De que a los soviéticos Les sobraban hombres O sea Tenían tanta Tanta capacidad De movilización humana Que no se les apreciaba Mientras que los alemanes Se habían limitado En estos medios Y entonces Serán mucho más cuidadosos Con sus hombres Entonces no les importa Perder Cientos de miles Millones De hombres De combatientes O en manos del enemigo O que mueren En el campo de combate Porque saben Que tienen muchos más No solo hacen La tierra quemada Sino que hacen Que el hombre quemado O sea Queman a los hombres Esto luego va cambiando También con el paso del tiempo Porque será En tiempo Que todo Que todo Y sobre todo Porque se dan cuenta Que en las grandes extensiones De Rusia Lo que ya habían utilizado En Siberia Contra los blancos Que son los movimientos De grupos de guerrilleros En las retaguardias Del enemigo Son enormemente efectivas Y cuestan muy poco Entonces van a promover A muchos grupos De guerrilleros Que lo que hagan Era difícil Esta larga logística Alemana A lo largo De las grandes estepas rusas Para incordiarles Todo lo posible Y dificultar Y sobre todo Distraer medios Que no estén en el frente Y que estén dedicados A combatir A estos guerrilleros Bien Pero todo esto es posible Por dos cosas Primero Por esa gran cantidad De material humano Que tienen Por esa gran cantidad De retaguardia Que tienen Detrás de los rurales Que es la gran Siberia Si no hubieran tenido Siberia Donde trasladan Muchísimas de sus industrias Incluso órganos De poder y de mando Lo trasladan a Siberia Si no hubieran contado Con ese territorio No hubiera sido posible La resistencia Del ejército rojo Y luego además El gran apoyo Logístico En material De los norteamericanos Hay que decir Que la guerra mundial En Europa La gana Rusia Son los que mueren Son los que combaten Son los que conquista Igual que Estados Unidos Gana la guerra en el Pacífico Que es donde se dedica Pero este triunfo De Rusia En Europa No hubiera sido Del todo posible Sin la ayuda logística Norteamericana Sobre todo en camiones En motores Y en alimentos Y incluso en ropa también Que llegaron a recibir Botas Y también luego De la creación Del segundo frente europeo Con el desembarco De Normandia O el desembarco En Italia O sea sin estos Segundos frente Tampoco hubiera sido capaz Rusia A pesar de toda Su potencia De acabar con un ejército Alemán Tremendamente desgastado Tremendamente alejado De sus bases logísticas Y además Con unas limitaciones Energéticas Muy importantes Bueno Vamos llegando a su fin Pero bueno Nosotros hay minutos todavía ¿Tres minutos? Bueno Yo creo que hay tiempo Dos minutos Dos minutos Dos minutos Me estás quitando tiempo Bueno pues voy a acabar Con una cita Del mariscal Zhukov Que es el que entra en Berlín Uno de los generales Favoritos de Stalin Que también temía Caer en desgracia Temía tener Tener demasiado éxito Y que eso Le atrajese La La enemistad Del Del gran caudillo Bueno pues decía Zhukov Si nos topamos Con un campo Campo de minas Atacamos exactamente Como si no estuvieran allí Las bajas que sufrimos Por minas Las consideramos equivalentes A las que habríamos sufrido Por ametralladoras Y artillería Si los alemanes Hubieran decidido Defender el área Con grandes cuerpos De tropas En lugar de minas Bueno así es como El mando soviético Trataba a su A su gente A sus soldados Bueno no hay tiempo Para más Pero es una activa Bueno se ha quedado Hablando del ejército Rojo en Afganistán En Chechenia Y colapso La desaparición De la Esto podría ser La pena para otro programa La segunda parte Del ejército Rojo General Miriam Como siempre A sus órdenes Un placer Haberla tenido aquí En los micrófonos De la radio Bueno pues nada Yo encantado De estar con vosotros Y tratar de este tema Que creo que es muy interesante Y que no se trata Lo suficientemente Para que se conozca A nivel de 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 la ciudadanía Que no No se conoce Que es lo que Ha sido Y ha significado El ejército rojo Y la trascendencia Que ha tenido Sobre todo En el siglo XX Pedro Fernando Barbarino Como siempre Un placer Adiós camarada Se te está poniendo Cara de contra Revolucionario Y efectivamente Yo estaba equivocado Murió Meinheim Murió en Suiza En el año 51 Y fue un año y medio Presidente Del 44 al 46 Aproximadamente Nos vamos Y volvemos la próxima semana Aquí en Cita Con la Historia En Radio Ya Música Música Gracias por ver el video.